Los legisladores y funcionarios oficialistas aseguran que los nombramientos de dirigentes PRDistas en el tren gubernamental muestran la disposición del presidente Medina de integrar a la administración pública a miembros de otras organizaciones políticas. Y Ariel Calcaño a continuación nos reporta. Pese a que el ministro de Obras Públicas lo ha negado, el recién nombrado director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, dejó claro que su nuevo puesto no es fortuito y que ha sido parte de las negociaciones. Es normal que personas de otros partidos ocupen posición en el Estado, no necesariamente obedeciendo a algún acuerdo. Este acuerdo ha permitido que nosotros conservemos los ayuntamientos, los diputados que tenemos, y eso implica que se hubieran protegido los militantes del PRD. ¿Eso significa que el PRD solo no podía mantenerlo? Evidentemente que en el marco de la división era muy difícil. Mientras tanto, lo cierto es que funcionarios y congresistas oficialistas ven con buenos ojos la llegada de los blancos al gobierno e inclusive algunos vaticinan que los cambios continuarán. Es una señal de que el presidente quiere abrir el gobierno, de que el presidente quiere darle participación a otros sectores políticos. El presidente de la República sabe lo que hace, o sea, el presidente de la República tiene el poder. Pero quien sí arremetió contra estos nombramientos fue el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara, tildando al PLD de doble moral. O sea, quienes tradujeron a la acción de la justicia, a la gestión de autoridad portuaria de Aníbal García Dubergue, fue el PLD, búsquenlo periódico. Pero en segundo lugar, si ustedes quieren saber si Aníbal García Dubergue tiene destrezas en materia de cooperativismo, que pregunten a la cooperativa de los maestros. Y es que aunque estos cambios llegaron de sorpresa, también son favorecidos por parte de la población, aunque con sus reservas. No necesariamente un cambio de jefe implica que vaya a disminuir la delincuencia, aunque esa es la esperanza de nosotros. No va a disminuir porque la cantera de delincuentes está ahí, en los barrios pobres, falta de empleo, falta de oportunidades. Tiene que haber, como te digo, innovaciones, cambios, como te digo, para otras personas con nuevas ideas. Yarilis Calcaño, NCDN.